Que hoy toca en directo en este programa. A la Toris Pax, a la Monarca. Muchas gracias. ¿Se asocian al mar? Qué bien tocarlo aquí en el consular americano. Qué raro, ¿eh? Esto no puede ser, mi amor. Viviendo en la oscuridad sin saber. Yo esperaba por demasiado tiempo. Como la esposa de un marinero perdido. Luchando sus ojos, mirando las olas. Imaginando formas a lo lejos. Y al final no hay nada. Excepto el mar. Excepto el mar. Azul y tan vasto, azul y profundo. Como los ojos del hombre que la dejó. El hombre que la dejó. El hombre que la dejó. Por alguna orilla incógnita y rombota. Esto no puede ser, mi amor. Viviendo en la oscuridad de la esperanza. Yo esperaba por demasiado tiempo. Es verdad, ¿eh? Como la esposa de un marinero perdido. El griego sabor. Dentro de su boca es sal. Lágrimas y espuma. Y al final no hay nada. Excepto el mar. Excepto el mar. Salado y asombroso. Salado y profundo. Como los besos del hombre que la dejó. Del hombre que la dejó. Del hombre que la dejó. Por alguna orilla incógnita y rombota. Y al final no hay nada. Excepto el mar. Excepto el mar. Excepto el mar.